Giovanni González, uno de los jugadores que ha sido más regular en este clausura y que lamentablemente no lo vamos a tener ante Torque. Pero bueno, antes que nada saludarte Gio. Y la primera pregunta para hacerte es cómo te has adaptado a esta vuelta a ser volante. Bueno, primero que nada, buenas tardes Wilson. Bien, la verdad que hacía bastante tiempo que no jugaba en esa posición. Creo que la última vez había sido con el mismo López, si no mal recuerdo, en un clásico, en el Estadio Centenario. Y bueno, si bien obviamente uno se va acostumbrando a jugar en determinada posición, me gusta, me gusta ese lugar porque bueno, tengo más llegada al área rival y bueno, debido también al despliegue que tengo, a la resistencia. Y bueno, y demás, puedo hacer también el trabajo defensivo para ayudar a, en este caso, al lateral y a los volantes centrales. Así que bueno, me vengo sintiendo muy bien. Readaptándome nuevamente porque obviamente es totalmente distinto lo que hay que correr, las direcciones en las que hay que correr, los recorridos son distintos. Y bueno, hay muchas cosas que hay que adaptarse nuevamente, pero bien, la verdad que muy bien. Y bueno, un poco amargado por lo que dijiste vos de perderme el próximo partido, pero bueno, son cosas del fútbol y bueno, ya apoyaré a mis compañeros de afuera como lo hago cuando me ha tocado estar afuera. ¿Cómo ves al equipo para estas fechas finales, teniendo en cuenta que precisamos ganar los cuatro encuentros que quedan y esperar otros resultados? No, bien, creo que el equipo viene creciendo en lo que es su juego, generar chance. Bueno, nos falta un poco por ahí ser más eficaces en el área rival, porque bueno, creo que defensivamente no nos están generando mucho, o sea, nos están convirtiendo pocos goles, pero bueno, creo que mejorando un poco la eficacia en el área rival, creo que manejaríamos de forma totalmente distinta los partidos, no terminar sufriendo y bueno, manejarla de otra manera. Esta temporada, antes incluso de pasar al puesto de volante, te ha tocado llegar más a la zona de definición, has hecho varios goles, otros que te anulan mal frente a Nubio en Jardines. ¿Cómo has sentido también ese cambio? Porque quizás en los primeros años en Peñarol no habías tenido esa posibilidad de llegar a definir como si fueras puntero. Sí, creo que eso te lo da un poco también la confianza, cuando uno genera una situación en el arco rival, siendo lateral, o que llega ahí y se le da, luego como que ya empieza a creer más en uno mismo, que se puede dar siempre y bueno, creo que fue más que nada por ese lado, que bueno, me tocó hacer algunos goles, dar algunas asistencias también, que obviamente eso para un futbolista suma muchísimo, así que bueno, creo que pasa por ese lado. A lo largo del año hubo tres entrenadores distintos que dirigieron al plantel, la forma de trabajo ha variado mucho, ¿qué diferencias notás entre ellos? Sí, la verdad que han pasado tres entrenadores a lo largo de toda la temporada, este campeonato y bueno, cada uno con sus distintos estilos, distintos sistemas, pero bueno, como futbolista nosotros debemos tratar de adaptarnos lo más rápido posible a lo que pide el entrenador y bueno, creo que en el momento no nos ha costado ese cambio de entrenador, al menos los primeros partidos, pero bueno, creo que es algo normal, porque cada técnico tiene su vida futbolística, su estilo, su forma de plantear los partidos y bueno, también eso a la hora del fin de semana un poco se sentía ese cambio, pero bueno, como te dije, es nuestro deber acomodarnos y adaptarnos lo más rápido posible a lo que tiene entrenador. Giovanni, quedan pocos partidos, ¿se puede soñar en el torneo clausura? Digo por la diferencia que tenemos con el líder y otros dos equipos que están adelante de nosotros, además de que solamente nos queda enfrentar a Torque este fin de semana y a los otros rivales no los podemos enfrentar, dependemos de otros resultados, ¿se puede? Sí, sí, yo creo que sí, bueno, la ilusión y la esperanza la tenemos todos, jugadores, hinchas, cuerpo técnico y todo lo que es el club, eso es lo que nunca se pierde porque bueno, ya si vas con esa ilusión y esperanza perdida, ya no hay mucho que hacer, pero bueno, quedan cuatro finales, creo que el partido este que se nos viene va a ser totalmente decisivo porque bueno, enfrentamos a un rival también que viene ahí luchando con nosotros, que está jugando un muy buen fútbol y bueno, creo que ese partido va a ser clave para lo que resta del campeonato y bueno, obviamente sabemos que dependemos de otros resultados también, pero bueno, también hay afrontamientos directos entre los equipos que tenemos arriba nuestro y bueno, obviamente van a perder puntos, así que nada, nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo, obviamente siempre pensando en lo nuestro y después esperar algún trapié de los que vienen arriba. Tu contrato vence ahora a fines de marzo, si no me equivoco, ¿hay alguna vía para renovarse? ¿Hay conversaciones con la dirigencia? Sí, bueno, como decís vos, se me vence ahora cuando termine este campeonato y bueno, si bien aún no he tenido novedades con certeza de qué va a pasar, sí que están en comunicación con mi representante y analizando ese tema para ver cómo va a seguir lo mío, así que bueno, nada, trato de no pensar mucho en eso tampoco porque, bueno, quiera o no, se desvía un poco de esa concentración, se saca un poco de foco, así que bueno, nada, eso se lo dejo a mi representante y a los que se encargan de eso para que luego me lo transmitan a mí. Notable, esperemos que pueda seguir o que bueno, que sea lo mejor para vos, Giovanni, te queremos agradecer por estar con nosotros, no te robamos más tiempo, ¿te queda alguna masa? Me dice acá Raúl y Diego Pérez que a ver si vas a pintar tu casa, que pases por la pinturería propia, dice, son familiares tuyos. Sí, bueno, la verdad que son familia y son grandes personas y bueno, hace tiempo no paso por la pinturería, pero voy a tener que darme una vuelta. Que te hagan un descuento, Giovanni, que se la juegue. Eso ni hablar, eso ni hablar, se sabe. Bueno, muchas gracias Giovanni, no te robamos más tiempo y bueno, este fin de semana no te tenemos, pero a seguir y para los últimos partidos sí y esperemos que se den los triunfos y a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Wilson, como siempre y estoy ahora a su orden para cuando nos pasamos. Que tengamos una tarde. Muchas gracias, la palabra de Giovanni González. Gracias. Gracias.